Música Alegría, alegría Lento, 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 lento Pagaré la cuenta al señor Santiago Porque pasé la noche y tomó su mano ¿Dónde está la chica chelera? ¡Dónde está el bravo! ¿Por qué ando conmigo? Porque nadie sabe de ti, no es de ti Tómale, cuéntame, con mis amigos Tómale, solo si te olvido